2014 lo vemos como muy buena oportunidad de mercado para la tecnología, nosotros estamos poniendo mucho foco en diferentes estrategias que son analíticos y Big Data, en infraestructura convergente y en seguridad, que nosotros tenemos varias soluciones que pueden ser interesantes para nuestro canal de distribución y para quien no es nuestro canal de distribución. Entonces yo les diría acérquense con nosotros para que puedan conocer estas tecnologías si no las conocen y para que puedan encontrar más oportunidades de mercado. Como AppNet siempre buscamos que nuestro canal de distribución sea lo más rentable posible para que pueda tener mucho mayor penetración en el mercado. Acabamos el año finalmente, un año que probablemente no ha sido el mejor, pero que sí nos da una oportunidad de hacer una revisión y de hacer un examen interno y ver las nuevas oportunidades que nos presenta el mercado para el año que viene. Entonces, ya habíamos comentado, son muchas iniciativas que queremos lanzar, pretendemos aperturar sucursales, pretendemos ampliar nuestra oferta de productos, nuestro catálogo de productos, incrementar el volumen con algunas de nuestras barcas que ya manejamos y bueno pues esperamos que para el próximo año sea un año muy exitoso tanto para nuestros fabricantes como para nuestros distribuidores. 2013 lleno de retos, 2014 lleno de cambios, tenemos que seguir cambiando, la única constante es el cambio. Así que esperen muchos cambios por parte del Alarm enfocados a la parte de servicio, esperen escucharnos mucho este año, tenemos muchísimas innovaciones y todas enfocadas a ustedes. Vamos a estar trabajando fuertemente para seguirles dando las mejores marcas, los mejores servicios y el desarrollo en algo muy muy importante que es la parte educativa. Una de las cosas también que va a hacer Grupo 10 en este 2014 es seguir incrementando esas marcas, esas marcas para poderlas perfeccionar en las soluciones de sus portafolios de negocio. Esto va a haber nuevas noticias, hay dos o tres marcas ya importantes que se incluirán dentro de nuestro catálogo de soluciones. y otro punto más que va a estar haciendo Grupo dice durante el 2014 es mucho hacer el hincapié acerca de todo lo que viene haciendo el desarrollo de talento. La proyección para el 2014 va en torno del crecimiento de meternos a las soluciones integrales, estamos haciendo relación con principales fabricantes como Amazon, Autodesk entre otros y la intención es que la empresa sea líder en el tema de estas soluciones. Estamos también queriendo aperturar cinco sucursales HP Stores, de las cuales ya tenemos tres muy bien marcadas, una en la ciudad de Querétaro, otra en Guanajuato y Parque Toreo para verano del 2014. Y las otras dos pues estamos buscando las posiciones, pero son cinco tiendas las que estaremos buscando aperturar para este año. Y reforzar un poco más en las otras unidades de negocio, tanto en el submayoreo como en el tema de corporativos. Hoy en día estamos atendiendo a principales corporativos y queremos seguir creciendo en esa unidad de negocio. También lo que estamos queriendo hacer es crear una unidad de compra bien, un área de compras y es por ello que invitamos a participar a este proyecto a Rocío Seguera, quien ya tiene mucha experiencia en la industria y creo que nos puede venir bien su integración al equipo. Gracias. Gracias.